Buenas tardes, Ciudad de los Niños de Monterrey, les saluda en el programa de la década de los niños. La fiesta de los tipos, te invitamos a verte a divertir, aquí estaríamos, la fiesta va a empezar, necesitas atención, a lo que va a seguir. Un soldadito, con sombrerito, tiene un chaguito rojo y un pantalón azul. ¡Ánimo, todo el mundo! ¡Gracias! ¡Aquí sus amigos los bips les saludan! ¡Aquí está ya la fiesta de los bips! Te invitamos a venirte a divertir, aquí está ya, la fiesta va a empezar, debes estar atentos. Atentos, muy atentos amiguitos. A lo que va a seguir. La, 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 la. ¡Ahora! Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio En la tarde de mañana, mira que ya amaneció Ponte tus jeans, ponte tus jeans, haz tu pareja y vámonos a bailar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, saca los discos que vayas a tocar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, después de clase es bueno siempre bailar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, el ritmo disco es bueno para bailar Todas las tardes te espero a bailar, después de clase es un disco tocar Y para que estés en la onda, te invito a mi fiesta para celebrar Y para que estés en la onda, te invito a mi fiesta para celebrar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, la camiseta que usas para jugar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, ponte tus jeans, como otra vuelta vámonos a bailar Todas las tardes te espero a bailar, después de clase es un disco tocar Y para que estés en la onda, te invito a mi fiesta para celebrar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, la camiseta que usas para jugar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, como otra vuelta vámonos a bailar Todas las tardes te espero a bailar, después de clase es un disco tocar Y para que estés en la onda, te invito a mi fiesta para celebrar Y para que estés en la onda, te invito a mi fiesta para celebrar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, la camiseta que usas para jugar Ponte tus jeans, ponte tus jeans, como otra vuelta vámonos a bailar Aquí presentamos discoteca infantil de los dibs Nos vengo a todos a invitar, vamos a bailar Lo pueden bien hacer, como lo hago yo Se van a fijar, eh, vamos a bailar Y tú lo estás haciendo, lo haces muy bien Y tú pareces un travolta Bailan muy bien Todos, vamos a bailar 2, 2, 2, vaya el numerito 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Quién quiere ganar el premio? Ahora baila tú Y todos a bailar Y ya verán que gozaremos todos Con este baile que hago ¡Todos vamos a bailar! Aquí estamos en el concurso de baile Y aquí estamos viendo ya el primer lugar Un niño y una niña está ganando el segundo lugar ¡Bravo! A ver, a ver, una niña chiquita ¡El tercero! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya ven que bonito bailaron ¡Felicidades para todos! ¡Esta es la fiesta de los bellitos! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima amiguitos! ¡Todo! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! 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 Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Lolo un anillo decide comprar y llevarlo a Lola a regalar. En la puerta Lola espera a su amor y lo recibe mientras canta esta canción. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Ya dos años van de tener un dulce hogar. Ya dos niños hay que juegan allá, en casa de Lolo Páez. Pasan días felices en el dulce hogar y los niños salen con papá. Lola se prepara para ir a cantar y con aceite ya su cara se arregló. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Obladí, Obladá, fácil, viene y ve, la ala información, bên werle. Obladí, Obladó, fácil, viene y ve, la ala mira cómo va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.